Música Estas manos merecen un aplauso Cuidan, aman y protegen Salen a trabajar Van de paseo Hacen compras Todas estas manos son de personas con discapacidad visual Y esta es su tarjeta Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito Para personas con discapacidad visual Diseñada con borde asimétrico Para su fácil identificación Brindándoles autonomía financiera Comparte esta buena noticia Que reafirma nuestro compromiso De aportar al logro de una sociedad Más inclusiva Bankreservas, el banco de todos Los dominicanos Son constantes en ese mensaje Yo lo voy repitiendo Hay un discurso ahí Hay un discurso unificado Exacto En relación a esos valores Que usted acaba de definir Y esos colores tan brillantes Y tan vibrantes Bueno, los colores Han sido revelados Me pidieron los ángeles Los seres de las playas A través del pensamiento Porque ellos se manifiestan A través del pensamiento Del ser humano El ser humano no sabe El potencial que hay dentro de nosotros ¿Sabes? Somos más de lo que creemos ser Y por eso nos tiene esclavizados Para que nos averigüemos Que somos superhéroes Son superhombres O supermujeres Porque Entonces ¿Qué te iba a decir? Ah, bueno La revelación de esa paveta de colores Ellos me pidieron Darío Ya La época medieval pasó Donde estaba el oscurantismo Y se usan las pinturas Como el óleo Que son fantasmales Ya la mayoría de las pinturas Dice Utilizaría ahora en adelante Los siete colores del arco iris Porque son brillantes Son bellos Y provocan una alegría interior En el ser humano Entonces Lo que yo he hecho He cogido los siete colores principales Del arco iris Y todas mis pinturas Están basadas En los siete colores del arco iris Eso es lo que ha sucedido Y esa es la paleta de Darío Estrella En esta primera colectiva Yo lo voy a repetir Sí, pero eso El opinión de la pintura Siempre, Grisela Estuviste Estás siempre muy cerca De el maestro Darío Estrella Porque Es tu padre Pero también de su obra Estás muy involucrada En todos sus proyectos En sus iniciativas Ya veías Que tu padre Estaba pintando Toda la vida Porque resulta Que cuando él entró A Bellazarte de la Vega Que te acaba de comentar Él empezó a estudiar A pintura también Junto con la música Al mismo tiempo Y entonces El maestro Guillo Pérez Que en esa época Era bastante joven Era el que le daba clases A él Era su maestro Entonces Cuando nosotros nacimos Mi hermana y yo Lo primero que nos compraban A nosotros chiquita Era acuarela Tempran Todos los libros Todo eso que ustedes ven Ahora Todo eso en libros Nosotros lo teníamos Yo sabía lo que era Un mandril O sea Animales raros Todas esas cosas Y siempre Y él en sus obras Clásicas Él siempre dibuja Por ejemplo Yo me topé Con En las partituras En las partituras Sí, claro En la merenfonía Y en las merenfonías Por ejemplo Juan Romero Enriquillo En En Bauruco Por ejemplo Y entonces Él ponía Las montañas De Bauruco Ese es el cuarto movimiento De merenfonía Juan Romero Basada en el merengue Juan Romero Las muchachas De Juan Romero Entonces tú pequeña Ya lo veías pintando Sí Y nos ponía a nosotras A pintar ¿Y por qué no se había decidido Hasta ahora Hacer la primera individua? Porque la música Era más fuerte para él Hay algún momento En la vida del maestro Darío Estrella Que La música Les robó mucho tiempo A la pintura Demasiado Yo estudiaba 20 horas diarias Al piano No quedaba Ni energía Ni tiempo 20 horas diarias Para más ¿Por qué? Porque había Una relación Laboriosa Una pasión Con el piano Porque un ser De luz Me dijo a mí Que yo tenía Que romper La velocidad De sonido La velocidad De sonido Tiene 320 metros Por segundo Y el prín ¿Cómo yo voy a lograr eso? Me dice Domina la gravedad Del tiempo Por eso es que te digo Que yo estoy envuelto En tantos misterios Domina la gravedad Del tiempo ¿Qué es eso De la gravedad Del tiempo? Dice Mientras más Lento Tú estudias Más velocidad Coge En el piano Porque la gravedad Del tiempo Se basa en la velocidad No es la lengua ¿Y de dónde Le viene a usted Todo ese corpus Es increíble ¿De dónde le viene Ese corpus ideológico? Hay muchas lecturas Bueno Porque después Ancestrales ¿De dónde le llega A usted ese conocimiento Digamos Sideral Puedo decir No es más profundo Espiritual Espiritual Estuvo leyendo Los textos sagrados Sí Yo leí Vagabaguita Completo Leí la Biblia Como 10 veces Le estoy tratando De integrar Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Leí El Popolús Leí Los Vedas Leí La Ramayana El Vagabatán Tú ves Yo siempre estaba leyendo Leí La Hora 25 Los filósofos griegos Los filósofos griegos A tales En una búsqueda personal También Para construir su obra Sí Toda la lectura Que me ponían Era para que yo Desarrollara Un ideal Para liberar Al hombre Porque el objetivo Era el ser humano Ese era el objetivo No liberarlo físicamente Porque ya Duarte Logró eso Liberarlo desde adentro Para que el ser humano Sepa Que es más importante De lo que lo hacen ver Entonces mi música Está basada En cómo tocar Ciertos acordes Para que toquen Ciertos puntos En el aspecto De conciencia Del ser humano Tú sabes que cuando Cuando yo toque El merengue Y ya es allí Todo el mundo Y bailamos Porque el objetivo Fue que abrimos Que estuvieron ahí No, no, no Como niños Sí Vamos a mencionarlo Grisel Porque Bernardo Estaba Bernardo Sí, Bernardo Bernardo García El trompetista Tuvimos a Salvador Él dice que Le dicen Sakswing El sakswing Sakswing Ernesto Hijo de Yindo El arreglista Ese tocó la batería Son muchachos jóvenes ¿Y cómo pudo el maestro Conectarse con esos jóvenes Tan pronto? El tamborero Me lo hubo Olivier Ángel Olivier Que amigo de nosotras Hace mucho tiempo Nos faltaba el saxofonista Y el baterista Él no lo buscó Pero Bernardo Siempre toca con nosotros Bernardo Y el trompetista Y el trombonista Y decodificaron bien El trombonista Porque los músicos dicen Que ellos dejan Cualquier objeto Si yo lo llamo El trombonista Luis Miguel Ha sido también Discípulo de Papi En cuanto a improvisación Exactamente Y toca en Bonnier Donde Papi va y dirige Siempre y lleva los arreglos Exactamente Ellos están pegados Ahora con una transcripción Que Papi hizo De La Salve de los Guandulitos Sí A bailar La Salve de los Guandulitos Están pegados Están pegados Están pegados Bella la música Esos regalos míos Bella la música Maestro Vemos el panorama musical Y hay muchas reflexiones Críticas Unas en contra Y otras a favor ¿Está en agenda Todavía Defender Nuestro merengue? Fíjate Esto está ligado A tantas cosas Pero déjame decirle algo ¿Hay que defenderlo? El merengue ¿O hay que difundirlo? El merengue es la danza Del universo No es de la tierra solamente Por ejemplo Shiva Para destruir El universo Usa una tambora Y cuando toca la tambora Según dicen los Vedas El universo se destruye Por ejemplo Pitágoras Los discípulos Le preguntaron Maestro De todas las artes ¿Cuál es la más elevada? Entonces Pitágoras Cogió el bigote Hizo así Lo suyo Yo poniéndole Tú sabes La picardía Y cogió la barba Hizo así A lo Dalí Sí, sí Dice De todas las artes La más elevada Es la danza Y el merengue Es una danza Exactamente Vive el merengue Maestro Y que gente como usted Y otros grandes maestros Don Julio Alberto Hernández Moisés Swain Esos son nuestros guías Exactamente Bienvenido Gustamante Nuestros guías Papa Molina Lo adoro Como nuestros guías Exactamente Entonces ahí Abreva también Darío Estrella De ese legado De ese acero Claro Aprendí de ellos Y yo le hago La reverencia A todos esos grandes maestros A Luis Rivera Luis Rivera Estuve esos grandes maestros A quien yo le debo A Lucero El papá de Juan Colón Que me enseñó A Tabito Vázquez A Tabito Vázquez Tú me entiendes A El que tocaba con Viloria Calaf Don Luis Calaf Don Luis Calaf Esos son mis guías Tú me entiendes Pero también tengo guías En los clásicos Que tocaba Merengue En Alemania Por ejemplo Mozart Tanté También Tantán 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 Era merengue También Porque el merengue Es una danza Es una danza Y Mozart Lo que hacía Era danza Y ball Y danza Haydn Hacía danza También Miren Grisel Antes de que te vayas Porque En algún momento Tenemos que Ser hija de un maestro Como Darigo Estrella Mira Yo te lo pregunto Tú sabes por qué Porque muchas veces Te he visto interpretando En eventos sociales Estás alante Cantando ¿No? Sí Mira Yo lo apoyo en todo a él Pero Yo también soy un artista Lo que pasa es que Yo le he dado prioridad A su obra Porque es una obra muy profunda Tú ves esto que yo tengo aquí Se llama La Batalla del Golfo de las Flechas Es una sinfonía Que en cuatro movimientos Al estilo Los grandes Compositores de Europa Le duró cinco años Escribiendo esta obra Entonces Estas son las cosas Que se deben estar tocando Aquí en la República ¿Está disponible La obra del maestro? Esta obra Esta obra Es inédita No se ha tocado Porque para tú tocar Una obra sinfónica Tú necesitas una orquesta sinfónica Sinfónica, claro Entonces La orquesta sinfónica Nos ha estrenado Un par de cuartetos Pero las obras grandes Que son este tipo de obras Todavía no Entonces A nuestro querido amigo José Antonio Molina Que se lo hemos dicho muchas veces Yo aprecio Que lo tome en cuenta Que lo tome en cuenta Porque estas son cosas Que si no se estrenan Se pierden Claro Y hay mucho esfuerzo Dame una opción a mí Sí Me gustó eso que dice No, no, no Porque dice No, porque Grisel también es una Grisel es un artista El interés más grande Es que ustedes están tocando ahora Pero no hemos llegado Y no quiero que se acabe La entrevista Yo quería hablar De la merenfonía Esa es una merenfonía Esa es una merenfonía Pero ¿cuántas merenfonías hay? Dieciséis Del maestro Darío Estré ¿Han sido interpretadas? No me la han querido El único que intentó Tocarme una sinfonía Fue O'Don Alonso Director de la Orquesta Sinfónica De Barcelona Pero que también lo nombraron Director de la Orquesta Sinfónica De Madrid Y te voy a decir una cosa Que nunca se ha hecho Aquí en este país Cuando yo fui a llevarle La obra al maestro De Juan Gomero Cuando yo le dio la palabra A un hombre Se la metió aquí Esa la voy yo a examinar Esta la voy a tocar Entonces cuando yo llego Yo veo que la Orquesta Sinfónica Llego Darío Estré Y veo que la Orquesta Sinfónica Se paran así En el Conservatorio de Puerto Rico ¿Y qué es lo que está pasando? La gente se ha parado Yo me quedé asomado Que nunca me había hecho Una cosa Una reverencia Honor a quien honor merece Ni en mi país Porque allí me ven Me dio raro Entonces Después viene Y se me acerca un chelita De la Orquesta Sinfónica Yo le entregué la obra Eso fue en Puerto Rico Y a Don O Don Alonso En el Conservatorio de Puerto Rico Que estaban ensayando ellos Entonces Digo yo ¿Por qué ustedes me hicieron la referencia? Darío Te voy a decir una cosa En Puerto Rico Nosotros respetamos Al director de lo que está Pero cuando llegue el compositor Llegó el sacerdote Exactamente El que crea todo Y el que nos pone a investigar cosas Y es que ha habido una actitud sacerdotal también En su acercamiento a la música maestro Mira se me paran La actitud de sacerdote Se me paran hasta los pelos Sí, sí, sí Porque ese tipo me salió con eso Sí, sí, sí Y yo aquí respetamos el director de lo que está Pero cuando llegue el compositor Llegó el sacerdote lo máximo Y brevemente Porque tengo que terminar ¿Cuántas composiciones hay? ¿Cuándo usted compone? Yo comencé Estaba pegado cortijo Cortín su combo Cortín su combo Entonces la primera intención De transcripción Porque ellos tenían poco de capacidad Pero tenían intuición Que estaba por encima de la teoría Y entonces yo oigo que El emisor de Radio Maho Pone Ay Ramona Por más que te asome a la ventana Te quedarás Ramona Coño Cogí Un lapicito ahí Comencé a A transcribir La objetación De cortijo Y ahí comenzó Y yo lo ensayaba Con Juan Colón Y todos los muchachitos Que estábamos Ensayando En la En la academia de música Además Tú ves Así comencé Yo después hice Después hice Tú un tunejo Qué bien tú bailas El muñeco Así comencé Yo tuve Exacto En el 64 Yo hice la primera Una de las primeras composiciones Porque ya yo había hecho Otras intenciones Que fue a la madre de ella Que yo le diqué Tres bales Tan Tint Tan Pim Pam Cuando ya yo estaba En la escuela de Villasán Ajá Y ya yo le hice La tenemos en YouTube De memoria La tocó Yo dije ¿Qué? Todavía yo la recordaba Y ahí sí comencé yo Cuando yo llegué a la capital Que me botaron De ella Porque yo siempre Seguro botar De todo Yo no sé Qué lío que yo tengo La cuestión Es cuando yo Demasiada información Se llama eso Bueno Antes de yo De mudarme a la capital Este es un chiste Que te va a hacer reír Yo voy caminando Por la calle Colón Hacia mi casa Y viene un sacritán De la iglesia Darío Darío Acá Acá Digo ¿Qué pasa? Dice Yo sé que tú necesitas un piano Digo Bueno sí Me cae De ella Dice Yo tengo un piano viejo De 1850 En este tamaño Me dice Parece un edificio Era un órgano Un piano Dame 50 pesos Y yo te doy piano No Digo Ahora mismo lo voy a buscar Él en la boca Me dice Yo sé que yo busqué 50 pesos De toma Pero tú tienes que Buscar un camión Yo te ayudo A levantar Pero el piano Pesaba Diablo Yo llegué a mi casa Y ahí comencé Yo a componer A componer Compuse Un uno de los textos Yo me imagino La queja de Elena ¿Eh? Cuando ese piano No, no, no Bueno la vaina es que Hubo problemas Con doña Elena El piano Nos lo llevaron En el camioncito Donde le pagamos Los 50 pesos Y lo trajeron Y para su vida Era con su Yo me imagino Una grúa Entonces yo iba Afinando el piano Y yo digo Bueno yo voy a afinar El piano Y yo tengo Con qué pagar El tamaño Dos Tres Mi Fas Y digo Voy a hacer El primer Merengue Y ahí fue ¿Qué nombre le puso? Cuasa Cuasa Porque yo leí Una revita Una revita Científica Científica Que hablaba Del cuasa Sí, sí Del cuasa Porque me atraía La cuestión del cosmos Siempre Siempre Y entonces A medida que iba Afinando Hice un merengue Cuando yo averiguo Después Yo lo hice En la escala Petafónica China Yo Pero Venga acá Porque esta es la escala Petafónica China Y yo Hice este Merengue Algo Por eso La lectura Fue fundamental También La lectura Quiero decir De los grandes maestros El estudio Yo quiero rescatar eso Porque lo que se ha construido Detrás de todo El maestro Darío Estrella Todo su conocimiento Académico Ha sido también La lectura Ah no Porque en mi casa ¿Qué usted ha leído? Mucha literatura Es que papá Papá leía mucho Y yo le decía Papá ¿Y por qué tú lees tanto? Dice Para adquirir Conocimiento Me decía papá Y me inyectó eso ahí Para adquirir Conocimiento Que esperaba Porque papá Nos educó a nosotros Sin corregirnos Nunca me dijo Usted tiene que hacer esto Mere Arodillo Y dice Nada Papá hacía las cosas Para que nosotros Lo viéramos haciendo las cosas Y nosotros lo invitábamos Esa fue la educación Que me dio Como yo lo veía leyendo Todos los días Digo Papá Tú lees tanto Para adquirir Conocimiento Entonces Vaya y se a leer Carajo Y me dio Es un libro De los griegos A los clásicos Ahí conocí yo A Tales de Mileto A Dante A Platón Dante Alighieri A Sócrates Aristóteles Era la filosofía griega Pura Conocí a Aristóteles A El discípulo de Aristóteles Que era San Germán Epicúl Proclos Ah Proclos Fue el filósofo Que trajo la metafísica A Occidente Entonces ahí Pasé a los clásicos De Europa Por ejemplo A Emmanuel Kant Que trajo El agnosticismo A Berkeley A Marx A Engel Y ahí cae en el 14 de junio Y en el 14 de junio Y Grisel La gestión cultural sigue ¿No? Claro que sí Además de esta exposición ¿Qué tenemos por delante Con la obra del maestro? Bueno nosotros Él está ahora concluyendo Una sinfonía En cuatro movimientos Que se llama El sonido De Hercólogos Entonces Esa obra Ya lo que le quedan Son como 60 compases El próximo movimiento Es tocar las obras Sinfonías Y vamos a tener la oportunidad De estar en un sitio Que nos convoquen Para disfrutar De esa obra Claro que sí Si me deja decir Estas palabras Sí Yo exhorto Al señor presidente Que yo sé Que es un hombre noble Porque se le ve Y su querida esposa Que yo tengo 16 sinfonías Y aquí No hay el ánimo De tocármela Estas obras Son para la cultura Pero señor presidente Oiga bien Lo que le voy a decir Si usted ordena Que se me toquen Esas obras Ya sea dirigidas Por mí O por cualquier Otro maestro El turismo Se le va a aumentar Quizás 10 o 20 veces más Porque La gente de Urbana Tienen cultura La gente de Asia Tiene cultura Los americanos Tienen cultura Y en América Latina Hay países Con mucha cultura Y van a querer Venir aquí A oír El estreno De sinfonías Hecho En la primera civilización Que enraizó aquí Cristóbal Colombia Y que Duarte La enraizó Con la libertad Del ser humano Aquí Y la construcción De la nueva república De esta bella Quisqueya Entonces Esta sinfonía Mire yo le dediqué Una anacaona Hay una sinfonía Dedicada a la batalla Del golfo de la flecha Son obras que ya han sido Examinadas por grandes maestros Entonces Solamente necesitamos La autoridad suya A Darío Estrella Hay que tocarle las obras Porque ya están hechas Tengo 34 cuartetos Para violín Dos violines Viola y violonchero Tengo Tres conciertos para piano Tengo dos conciertos Para violín y orquesta Y tengo 8 mil composiciones En 63 años Escribiendo Señor presidente Llame a Darío Estrella Que tengo muchas cosas De dar Gracias maestro Gracias Gracias Grisel Mi amor Esperamos la convocatoria pronto Para disfrutar De la buena música Como hemos disfrutado ¿No? En la apertura De la exposición Sigue en el Colegio Dominicano De Artistas Plásticos Ustedes pueden Ir allá Está en el Conde Casi esquina Isabela Católica Ahí está en el CODAP En el CODAP Ahí están las 25 obras De esta primera individual Primera individual Porque vendrán otras ¿Verdad maestro? Sí Encantada Amigos y amigas Recuerden Cita cultural Encuentro con el arte Y la cultura A nombre de Banreservas El banco De todos los dominicanos Hasta la próxima edición Estas manos Merecen un aplauso Cuidan Aman Y protegen Salen a trabajar Van de paseo Hacen compras Todas estas manos Son de personas Con discapacidad visual Y esta es su tarjeta Presentamos la primera tarjeta Táctil débito o crédito Para personas con discapacidad visual Telesanto Domingo Televisión con sabor dominicano Más información Más información